Durante el encuentro se debatieron varias temáticas importantes para el ámbito laboral y la seguridad social de la región y por supuesto de Cuba. De la región se valoró de modo significativo el impacto de las políticas neoliberales en el mundo de trabajo y de la seguridad social, que han provocado desempleo masivo, han provocado privatizaciones desmedidas, han provocado afectación a los derechos del trabajo de los trabajadores y también a los derechos de la seguridad social. Sobre Cuba logramos aspectos significativos de la actualidad laboral y de seguridad social, entre ellos cómo continuar perfeccionando la política de empleo del país, sugerencias de cómo perfeccionar la seguridad social, se ha valorado cómo se impacta en los nuevos actores económicos también en el mundo del trabajo, a partir de que hay incluso en caso de las MIPIMES como sociedades mercantiles de sociedades responsables limitadas que hace 60 años, más de 60 años en Cuba no han existido. Al pronunciar las palabras de clausura, el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, señaló que el proceso de creación normativa en nuestro país se ha incrementado en consonancia con la joven constitución. En cumplimiento de este postulado esencial, varias normas jurídicas han delineado el nuevo escenario económico y social del país como parte de una institucionalización necesaria para los momentos actuales y el futuro de la patria. Parte sustancial de esas normas han impactado en el mundo del trabajo y por supuesto en las ramas jurídicas que los regula, el derecho del trabajo y el derecho de seguridad social. Silvera Martínez agradeció a sí mismo la participación de todos los delegados. Les ratifico que su presencia y amistad nos anima y compromete. Seguiremos juntos entonces construyendo y haciendo realidad un mundo mejor. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.